Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Queridos hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche de oración. Bienvenidos a este encuentro con Jesús. Qué rico que hoy podemos estar ante la presencia del Señor. Un saludo para todos los que en este momento se conectan a través de nuestras redes sociales. Parroquia Nuestra Señora del Carmen en YouTube, El Buen Dios, El Encuentro con Dios. Todos los que se unen también a través de esta transmisión. Y un saludo muy especial para todos ustedes que esta noche están aquí. A pesar de la lluvia, a pesar del clima, de las dificultades. Gracias por estar este momento de oración ante la presencia del Señor. Que sea un momento de paz interior, un momento de tranquilidad. Que sea un momento para sentir la grandeza de Dios. Pero de manera particular que cada uno de nosotros esta noche pueda descubrir en el Señor esa fuerza de su amor. Hoy vamos a tener una oración muy especial porque vamos a hacer en medio de ella también el rezo del Rosario. De una forma distinta, de una forma diferente. Pero ante la presencia del Señor y recordando a la Virgen María en este mes de mayo cuando celebrábamos Fátima que podamos sentir esa protección ella que intercede por nosotros. Yo los voy a invitar para que cierren un momento sus ojos para que tomen una respiración profunda como lo hacemos cada semana. Vas a tomar una respiración profunda por tu nariz, despacio, muy despacio. Y cuando sientas que llenas tus pulmones también muy lentamente, muy despacio vas a ir dejando salir el aire por tu boca. que hoy puedas tener esa paz que hoy puedas tener esa tranquilidad que hoy puedas sentir paz en tu corazón respira profundo y este primer momento vamos a reconocer ante el Señor nuestros pecados vamos a pedirle a Jesús a través de la Santísima Virgen María que nos dé la paz a nuestro corazón que en este primer momento de esta noche puedas sanar puedas llenar tu corazón de esa gracia que viene de Dios María guardaba todas estas cosas en su corazón el dolor, quizá la impotencia todo lo que ella como madre tuvo que soportar y nos enseña el valor del perdón allí junto a la cruz de Jesús estaba ella en la escena más dolorosa que podría tener ella como madre ver a su hijo crucificado herido ver a su hijo maltratado y lo más duro para ella saber que su hijo era de verdad inocente cuánto nosotros quisiéramos tener de María poder sentir ese perdón en el corazón no dejar que el odio que el rencor que el resentimiento se apoderen de nuestra vida a veces somos tan duros con los demás a veces somos tan duros con nosotros mismos que se nos olvida sanar quizá sufrimos muchas veces en silencio quizá sufrimos muchas veces a causa de la rabia que tenemos del dolor el odio que hay en el corazón quizá Señor muchas veces no somos responsables de la libertad y del amor como un signo de misericordia y hoy te queremos pedir perdón perdónanos Señor por todos los momentos de no amor en nuestra vida por todos los momentos que nos hemos alejado tanto de ti cuando nos dejamos llevar por emociones por situaciones cuando permitimos que ese dolor que esa herida que hay en nosotros sobrecargue nuestras emociones y seamos duros cerramos el corazón e incluso alejamos muchas personas de nuestro lado muchas veces lastimamos a los demás muchas veces nos sentimos lastimados y maltratados sentimos el dolor de tantas heridas de nuestro pasado de nuestra historia y nos cuesta de verdad tener una vida tranquila una vida en paz esta noche esta noche hermanos vamos a pedirle al Señor que nos ayude a limpiar el corazón que esta noche no nos vayamos de aquí de San José que no termine esta transmisión sin haber sentido su perdón sin haber sentido su misericordia sin haber sentido su presencia que hoy de verdad podamos alivianar esas cargas y que sea el Señor el que nos ayude que sea el Señor el que nos ilumine el camino por eso yo te invito para que de lo más profundo de tu corazón le pidas perdón al Señor pero lo más bonito es que esta noche tú misma tú mismo se regale ese perdón esa paz esa reconciliación ya no te culpes más ya no te flageles más no te castigues más por los errores por las palabras dichas por todo lo que has podido hacer suelta eso entrégaselos a María entrégaselos a ella la madre a la que el discípulo acogió en su casa y ella lo acogió en su corazón entrégale a María en este momento tu corazón deja que ella te ayude a sanar deja que ella con ese corazón de madre te ayude a perdonar que ella que ella te ayude a encontrar esa paz interior esa tranquilidad que necesita tu corazón y hoy vamos a encomendarle a María todas nuestras intenciones la de cada uno de nosotros que estamos aquí de quienes son de quienes nos han escrito a través de las redes sociales de quienes han pedido oración y a través de este santo rosario María en presencia de tu hijo eucarística nos acogemos porque necesitamos de ti que esta noche al hacer este santo rosario como comunidad como familia como hermanos ella la madre la mamá la esclava del Señor nos conduzca al camino nos muestra el camino de Jesús por eso que este rosario sea para todos nosotros un espacio de paz interior un espacio para encontrarnos con el hijo a través de la madre el primer misterio que contemplamos esta noche es la anunciación y la encarnación del hijo de Dios que se encarne en nuestro corazón ese misterio de amor que hoy se nos anuncie una vez más que Jesús es el camino él es la verdad él es la vida padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal María madre de gracia y de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos madre nuestra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el segundo misterio es la visitación de nuestra señora a su prima isabel padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en la tentación y líbranos del mal maría eres madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos madre nuestra dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos los siglos de los siglos amén y antes del tercer misterio que le queremos pedir al señor a través de maría que queremos entregarle al señor a través de ella cuál es tu intención tu necesidad cuál es tu dolor qué es lo que quieres que hoy jesús reciba por intercesión de maría su madre el tercer misterio es el nacimiento del niño jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal maría es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos madre nuestra dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén El cuarto misterio gozoso es la presentación de Jesús en el Templo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal María es Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Y antes de hacer el quinto y último misterio Yo quiero que pienses en todos los momentos en que hemos sentido que nos alejamos del Señor Quizá muchas veces hemos rezado, hemos orado Quizá muchas veces hemos hecho el rosario Pero muy pocas veces de verdad lo hemos sentido desde el corazón Hoy es una linda oportunidad Para recordar que tenemos una Madre en el cielo Que tenemos a María Que intercede por nosotros Cuando se nos pierda Jesús Cuando se nos pierda la esperanza Cuando se nos acaba el amor Cuando sintamos que se acaban nuestras fuerzas Yo te pido que pienses en ella Una mujer que fue valiente desde la Anunciación Una mujer que fue perseverante con su niño pequeñito yendo a Egipto Una madre que lo supo educar y criar Con el amor y el testimonio Una mamá Que le dolía el corazón Quizá de ver cómo hablaban de su hijo Cómo lo juzgaban Cómo se burlaban de él Una mamá fuerte Que supo estar en la cruz Y que ante ese dolor tan grande De la pérdida de su hijo Nunca se doblegó Sino que estuvo siempre firme María es un modelo de firmeza María es un modelo de esperanza María es un modelo de mujer que nos dice No te rindas No desfallezcas No tires tan rápido la toalla María es una mujer que nos enseña A hacer silencio interior Para estar siempre al lado de Jesús Ella es la que nos dice Hagan lo que él les diga Es aquella que nos recuerda Que cuando venimos a él Que cuando lo buscamos a él Todo nuestro ser Todas nuestras intenciones y necesidades Serán escuchadas y tendrán respuesta Por eso hoy este homenaje a María Y también para todos los que están allí conectados Que desde sus casas Desde su trabajo Desde donde se encuentren Hoy Oramos por ustedes y por sus intenciones Por las que escriben Por las que están allí en su corazón Oro por todos los que esta noche Están aquí en San José Acompañando este momento Y dejándonos acompañar por María La Madre del Señor En este quinto misterio Contemplamos la pérdida Y hallazgo del Niño Jesús en el Templo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal María es Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Ampáranos Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ampáranos 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 María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Comerá en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Jesús Gracias por este momento Contigo Y con tu madre Gracias Señor Por hacernos Vivir hoy la memoria de ella De la Virgen Siempre bienaventurada Virgen María 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 Tú más que nadie Viviste y conociste a tu Hijo Que nosotros aprendamos a conocerlo Como lo conociste tú A vivirlo como lo viviste tú Y a experimentarlo Como lo experimentabas tú En tu corazón Yo te quiero pedir Santísima Virgen María Esta noche Por una petición muy especial Por el Padre Darío Valencia Por quien hemos estado orando En esta diócesis de Pereira Su familia lo espera Su comunidad lo espera La iglesia lo necesita Te pedimos Que lo cuides Te pedimos Que le des valor A su familia Te pedimos De verdad Para que Nos ayudes a erradicar Del ser humano El odio El deseo De hacer daño Y te pido Que nos cuides A todos nosotros Los sacerdotes También de aquí De San José A Hernando A Cabeto A Carlos Ospina Que me cuides también Que cuiden nuestra vocación Y que de verdad Seamos testimonio de servicio Para todos ustedes Esta comunidad Y todos los amigos Y todas las personas Que nos acompañan Desde la transmisión Queremos pedirte Señor Esta noche Que por la intercesión De la Santísima Virgen María Bendigas Cada hogar Intercede Por todos Nuestros familiares Y amigos Enfermos Del alma Y del cuerpo Bendice La vida De todos Los que esta noche Estamos haciendo O hemos hecho Este rosario Pero de manera muy especial Virgen María Sea amparo Y consuelo De nuestra vida Sea auxilio De los cristianos Sigue siendo Sigue siendo Nuestra madre Y nuestra intercesora Por eso Te ofrecemos Esta salve Por todas Las intenciones Por todo Lo que hay En nuestro corazón Por todos Los que en este momento Siguen esta transmisión Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti Clamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti Suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos Tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Ahora vamos A disponernos Para recibir Esta bendición Final Agradecidos Con el Señor Y agradecido Infinitamente Con ustedes Por estar Esta noche Aquí Por estar Conectados Por ver Esta transmisión Que Señor Bendiga El encuentro Con Dios El buen Dios Todos los feligreses De nuestra parroquia Que se conectan Y a todos Ustedes Hermanos Porque como les decía Al principio Gracias por desafiar Este clima Las adversidades Que se pueden presentar Para estar aquí Orando Y sintiendo La presencia Del Señor Por eso Llévense Esta bendición En su vida Y en su corazón Llévense La gracia Del amor De Cristo Llévense La fuerza Y el amor De María Para que sean Ustedes Bendecidos Y bendigan A otros Para que lleven Paz Prosperidad Y bondad A sus hogares Para que lleven Sanación A sus enfermos Para que lleven Consuelo A los tristes Y luz A los que están En la oscuridad Que a través De esta bendición También se bendiga El agua Que hayan traído Sus escapularios Sus artículos Religiosos Pero de manera Particular Se bendiga Cada hogar Cada persona Que a través De ustedes Se van a encontrar Con quienes Van a compartir Y oramos Por también Por todos aquellos Que ya están En la presencia De Dios Que están En el cielo Junto a María Y a todos los santos Y regálanos Jesús esta noche La gracia De tu bendición Lo más grande Lo más sublime Lo más grande Lo más sublime Jesús Jesús Eucaristía Jesús Eucaristía Su cuerpo Su sangre Su presencia Eucaristía 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 Gracias.